Puedes disfrutar de los episodios de Eva la Trailera en Telemundo On Demand y Telemundo Now Armando busca encontrarse a solas con Eva Eva yo no puedo vivir sin ti, al menos déjame demostrarte que he cambiado Pero van a estropearle el plan Estas muy equivocado Armando ¿Quién te crees en serio muchachito? Dime ¿Quién te crees? Por partida doble Mira, mira nada más quien llegó Eva la Trailera, mañana 8pm 7 centro